Cocinar y comerse a un artista, Dios mío, es muy fuerte. Oye Manuel, ¿y dónde es el plan? El plan es en el Foro Lucerna todos los miércoles a las 8 y media de la noche, porque el plan se llama Boraz. 8 y media de la noche hasta el 26 de junio, no se la pierdan. Boraz trata de... hay un chef que es muy exitoso a nivel mundial, pero no está satisfecho con lo que tiene y con lo que ha logrado, entonces decide hacer un reality show a manera de gran obra maestra y convoca a mucha gente, ¿para qué? para elegir a uno que va a ser preparado, adecuado, aclimatado, cocinado y comido en vivo. Entonces de eso va esta historia y justamente se encuentra a un personaje que se llama Juan Pérez, que interpreta al señor Alejandro Oliva, aquí presente. Y justo Juan Pérez es también un chef, es un chef frustrado, que ha intentado todo por lograr ser chef, ser un chef exitoso, y no lo ha logrado. Entonces como su último intento para trascender, para lograr ese sueño que siempre ha tenido de ser relevante, va, audiciona para su héroe, que es este chef, para que se lo coma en vivo. Y así la gente lo recuerde por toda la historia. Pues mira, a mí el texto, el texto lo escribió Jorge Robinet, es un amigo mío, él es de Perú, y me mandó el texto antes de la pandemia, hace cuatro años, cinco, me dijo Alejandro, tengo este texto, lo escribí y me encantaría hacerlo en la Ciudad de México. Entonces me lo mandó, lo leí, me encantó la historia, y me encantó el personaje de Juan. Y pues le dije, va, deja, veo, me empiezo a mover y veo cómo la levantamos acá. Nos cayó la pandemia, nos duró un ratito la pandemia, después de la pandemia, pues pasaron muchas cosas más, pero justo después, cuando ya retomé el texto que fue septiembre del año pasado, yo ya había grabado Madre de Alquiler con Manuel, y entonces retomé el texto, y en cuanto lo empecé a leer, dije, claro, Manuel es muy buen actor, me da el rango actoral que el chef necesita. Entonces le escribí, le dije, amiguito, vente por una copa de vino, le damos un texto juntos. Entonces ya lo leímos, y pues creo que a los dos, los dos hicimos click con la idea que queríamos tener de la obra. O sea, congeniamos mucho, ¿no? En todo, en todo lo que teníamos visualizado, como que luego empezó a fluir, ¿no? Sí, sobre todo porque, hablando a nivel personal, cuando lees un texto que tiene unos personajes con una, que pareciera que tienen el mismo objetivo, pero desde trincheras distintas, porque el personaje del chef habla desde el poder, su necesidad de trascender es desde el poder, y de Juan es desde su fracaso mismo. Entonces creo que es una obra que justamente es muy equilibrada, y que es una gran metáfora de la vida misma, y cuando uno anda pidiéndole al universo un reto, y lo tiene de enfrente, hay que saberlo reconocer, y la verdad es que, pues, lo reconocí casi de primera instancia cuando hicimos la primera lectura. Sí, justo a mí también lo que más me llamó de Juan a nivel actoral fue el rango, el rango que Juan, mi personaje, requiere. Dije, justo, un reto, este es el reto que quería, me lo voy a aventar. Pues yo creo, yo creo que, digo, no quiero hablar por ti, pero me atreveré. Justo son temas, ¿no? De trascender, o sea, bueno, hablaré por mí como actor en esta carrera, como que siento que de pronto nos espejíamos mucho, este, con, pues, no, esta cosa de querer trascender, esta cosa de ir a audicionar, esta cosa de hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus sueños, ¿no? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer por lograr eso que siempre has querido, que siempre has soñado? Entonces, como que eso, ahí es donde conecto. O sea, esa parte, esa humanidad de Juan, que él la lleva al límite, gracias a Dios, yo no la llevo al límite, pero que él la lleva al límite, justo me permite a mí espejearme, ¿no? O sea, y decir, claro, o sea, yo no quiero eso, yo sí quiero eso, yo entiendo por qué lo hizo, o yo, como que eso es lo que más, lo que más ha humanizado, me ha humanizado a mí, Juan, en mi carrera y en mi propio camino. Sí, yo lo que creo es que al final del día, cuando siempre digo que esto es como una metáfora de la vida misma, es que sí, yo a veces me siento Juan Pérez y a veces me siento el chef en diferentes situaciones, no porque yo quiera comerme a alguien, no. O sea, literalmente es que cuando empecé la carrera yo me quería comer al mundo, la verdad. Y yo decía, es que sí, no importa y no hay límites y vamos ya, ahora ya siendo adulto, muy adulto y quiero pensar que maduro, pues ya me pienso las cosas dos, tres veces antes de saber que voy directo a cagarla porque a veces es muy evidente cuando algo no va a funcionar, ¿no? O cuando algo no te va a llenar y siempre lo que quieres es, no es un reconocimiento personal, hoy día te lo puedo decir así, es un reconocimiento profesional que de verdad nuestros objetivos se cumplan contando una historia, en este caso la historia de Voraz y que la gente salga contenta con lo que ve. Pues mira, justo el foro es para nosotros el ideal o sea, el espacio ideal para la obra porque lo hicimos a tres frentes, entonces como que sentimos de alguna manera que el chef te está invitando a su cocina, ¿no? Está siendo parte de la cocina este, entonces nada, o sea, para nosotros dentro de la obra hay una dinámica donde los hacemos votar o sea, en la obra está pasando que hay votaciones virtuales dentro de este reality show y nosotros usamos a nuestro público real para esas votaciones entonces se prenden las luces, cada quien levanta su manita y lo que terminan decidiendo ellos es lo que termina pasando en el resto de la escena esto, o sea, de verdad cambia este, entonces ver esas reacciones a nosotros digo, de entrada como actores yo creo que ahí sí puedo hablar por ti nos alimenta nos alimenta a los personajes, ¿no? o sea, como que nos da el impulso de ok, ahora decidieron esto que es un poco más fuerte que lo otro entonces, como que nos va cargando de emociones nos va cargando la escena que es padrísimo y también tenemos nosotros no les diremos cuáles porque cada quien tiene que darse cuenta por sí mismo nosotros tenemos reflexiones que pusimos en la obra o sea, que quisiéramos que el público agarrara y se llevara esas reflexiones a sus casas entonces justo irlos viendo cómo van votando y de pronto en las últimas votaciones ya no votan tanto como que ya les empezó a pegar ya les empezó a caer esa reflexión es padrísimo sí, o sea, la dinámica que se genera entre nosotros como actores y después rompemos cuarto a pared y vamos con el público es como algo que siempre al público le llama mucho la atención y hasta nos dicen pero de veras determina la obra y es como, pues sí sí, porque es muy contundente lo que se pide y la reflexión al que tú mencionabas que cosas nos han escrito mucho ha sido de que quiero volverla a ver para ver qué ocurre si voto al revés o qué pasa o mejor dicho me quedé pensando ahora hoy en día cada que voy a poner un like o voy a poner un comentario me la pienso dos veces porque siempre hay una responsabilidad y está bien bonito que podamos sembrar algo así como ser responsable con el manejo de tus opiniones cocinar y comerse a un artista Dios mío es muy fuerte yo te escogería a ti porque ya nos la sabemos ya la tenemos ensayada te la gané ahora tú a quién no, pues este si entendí bien y ojo o sea, no podemos sacarlo de contexto pero es una metáfora de la vida misma ¿a quién me comería? es que yo me comería definitivamente no a alguien a quien admiro me comería a alguien que ya no quiero que esté y no puedo decir el nombre evidentemente alguien alguien que yo crea que le está haciendo daño al mundo seguramente me comería algún influencer de estos que me caen gordos se los juro ya para liberar de una vez al sistema ¿por qué es un buen plan Bérboras? porque justo es una obra que tiene un poco de canibalismo pero si la vienen a ver de verdad nadie habla al final del canibalismo o sea, se dan cuenta que la obra tiene muchísimas más reflexiones muchísimas más cosas más importantes que que valen muchísimo la pena entonces vengan a ver es una obra fuerte sí pero también tiene comedia este también tiene momentos que te van a sorprender los involucramos dentro de esta obra los hacemos parte de la historia de verdad ya han venido personas que la han visto tres veces porque quieren estar viendo qué pasa si fue tan diferente entonces vengan es muy muy divertida me va a reír tú ibas a decir otra cosa este ahí les va vergan 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 este ahora hablando en serio de verdad ahora que todo mundo estamos inmersos en los celulares y en las redes sociales mucha gente ha opinado que cuando vienen a vernos sienten que están viendo un algo a través de un celular o de un ipad y esa es la idea o sea están entichando en esta vida que además tiene mucho de humor negro al principio y la gente inmediatamente por eso conecta y quieren participar y decir esto y el otro y aquello pero justo pero de repente va sentándose va sentándose y va volviéndose muy interesante a lo mejor ya no te ríes pero empiezas a como en los thriller empiezas a a desear que las cosas ocurran y dices no quiero que ocurra esto y qué pasa si voto al revés o sea te mantiene y te mantiene pegado en tu asiento hasta el final es un dinero bien invertido se los juro inviertan en cultura pues bueno aparte estoy el fin de semana haciendo Afterglow gol ¿no? pues veo porque estamos en una obra pero pueden irme a ver a Afterglow viernes, sábado y domingo en el teatro Sogen el Wilberto Cantón yo en unos meses me voy a ir a Nueva York entonces si andan por allá vamos a estar en una obra de teatro entonces si andan por allá vayan a verla y la voy a subir a redes sociales y si tienen VIX pongan Pedro Infante y si tienen Disney Channel Disney Plus perdón vean los hermanos Salvador y si tienen Netflix que todo el mundo tiene Netflix ¿qué te pasa? vean y vuelvan a ver Madre de Alquiler que salimos los dos ahí novia, esposa amante novia era mi novia ¿qué tipo de sexo practicaron? ¿qué tipo de qué? perdón si tenían algún juego extraño utilizaban algún juguete con objeto no nada de eso era sexo sencillo del normalito la normalidad varía de persona a persona solo tenemos sexo nada raro solo sexo señor Pérez toda actividad física se impregna en la carne del cérdico toda actividad física deja rastro incluso algo tan básico como el sexo ¿ellos lo notarán? por supuesto no, pues de haber sabido que era así yo me hubiera ido será mucho más fácil hacer mi parte de tener unos ciertos conocimientos de su rutina esto claro fue al revivio de aclimatación aclimatación eso está en su libro el animal que usted cocina pasa por un proceso de aclimatación de por lo menos un mes antes de ser perdón es que tengo todos sus libros firmados me los firmó una vez en una feria pasé todo el día en la fila ¿no se acuerda de mí? ¿no? claro es que había muchísima gente ese día y además yo recuerdo cada libro que firmé por cierto antes de ir se debe firmar la hoja de besos de la mesa de los estudiantes sí gracias por su participación disculpe si hay algo más que no les pueda contar sobre mi dejaremos ha sido una muy buena entrevista gracias disculpe ya me voy solo que sé que quizás no soy el más apto preparado para este proceso que tal vez haya gente que cuente con características más adecuadas mejor preparación pero si confía en mí le prometo que no se va a arrepentir se lo prometo ¿pueden repetir esto último? por favor perdón repita lo que acaba de decir pero a la cámara imagine que en el otro lado hay gente observando háblenles a ellos sé que quizás no soy el más apto o preparado para este proceso que tal vez haya gente que cuente con características más adecuadas mejor preparación pero pero si confía en mí le prometo que no se va a arrepentir se lo prometo no una vez más pero esta vez quiero que ponga énfasis en el final háblenles a ellos convénzalos va a repetir las mismas palabras que dijo pero esta vez quiero que ponga énfasis en el final de la oración póngale más fuerza mire fijamente a la cámara acentúe tiene que dejar claro que tan desesperado está tiene que creerle tiene que parecer verdad sé que quizás no soy el más apto o preparado para este proceso pero si confían en mí les prometo que yo puedo yo soy la mejor opción para ser cocinado por el chef se los prometo podría repetir este último por favor yo soy la mejor opción para ser cocinado por el chef se los juro perfecto